Pelado, ¿para dónde vamos, Pelado? ¡Papuría! No hay que saber cómo es, somos los neoconjureros, papá. Luchando por las tierras liberadas Comunas socialistas a vencer Porque el aves no se fue, no, a nadie se rindió No voy a dejar de cara a la revolución ¡Viva! 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 ¡Viva la comuna! ¡Viva! 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 ¡Volvimos carajos! ¡Viva! ¡Viva! Y volvimos por la fuerza grande y volvimos fuerte y volvimos con apoyo político y con todas las ganas de trabajar, de reencontrarnos con este pueblo, con estas comunidades ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Buena parte de la gente que está acá vino al respaldo a la actividad del día de hoy Mucha gente de la que venimos desde la comunidad del Maizal estuvimos en la toma de estas tierras En el año 2015 Pertenecemos a la Comuna Socialista Negro Miguel Somos una comuna conformada por 19 consejos comunales Desde el 2015 estamos conformados como comuna Acá está pasando de que ya las maquinarias que estaban, ya no las encontramos No encontramos los 46, 47 ovejos que dejamos 111 vacas que dejamos acá en este espacio Dejamos una cochina con 10 lechones Dejamos un corral de gallinas Muchas cosas que vemos que ya no están Los tractores, las maquinarias ya Y como comunidad sabemos dónde queda gran parte de eso Y quién ayudó a sacar todo eso de acá Mira, el planteamiento es que nos vamos a unir como comunas, consejos comunales Y buscar el apoyo de la Unión Comunera Y conformar la ciudad comunal Eso es lo que queremos Y aquí se queda la cara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Hemos debatido y hemos hallado unos acuerdos con el INTI nacional Donde se van a instalar tres mesas de trabajo La de seguridad Y otras mesas más allí Donde vamos a darle cuerpo y alma a lo que es la organización De nuevamente el reimpulso de las comunas en nuestro territorio Igualmente vamos a avanzar Estamos dispuestos a traer púfala Ganado del maizal si hace falta Dispuestos a contribuir con un repuesto A traer semillas Semillas que estamos produciendo por el maizal Con la juventud comunera Estamos dispuestos a traer escuelas de formación Estamos dispuestos a contribuir en lo que se pueda Para tratar de que Bueno, pues influir con esta gente aquí Que se pongan de acuerdo Las comunidades de aquí No venimos a buscar nada No venimos a llevarnos un metro de tierra Aquí está un metro de tierra Bastante tierra Y el comandante Chávez tenemos para allá Lo que nos da una tristeza en el alma Que aquí el negro Miguel Pues lo hemos ido enterrando nuevamente Chávez debe estar muy arrecho en la tumba Por lo que está pasando aquí Porque esta tierra no hay para que estén así Aquí somos chavistas Y aquí somos un pueblo chavista Aquí tenemos que reivindicar a Chávez Chau